Con cuatro tampos tecnológicos que ordeñan 10.500 vacas diariamente, ADECO Agro piensa la producción de leche con mentalidad industrial. Granos que se transforman en leche y efluentes que se convierten en biofertilizantes y electricidad. Desde Christoffersen, en la provincia de Santa Fe, Cedinolan, quien comparte la visión sustentable que tiene la empresa, que diseña negocios de integración vertical de productos que van del campo a la góndola. ADECO Agro comenzó hace 18 años la producción de granos, leche, biofertilizantes y energía en Christoffersen. La producción de reservas es una de las claves de este megatambo modelo en Latinoamérica que ordeña 10.500 vacas por día en tres turnos. Desde el sur de Santa Fe, Edmundo Nolan repasa los sistemas de rotación que respaldan la producción. Diego, ya hace 18 años nacimos. Es una empresa ya, podemos decir, mayores de edad. Hoy es una empresa que, con una integración vertical, llegamos desde el campo a la mesa de los argentinos directamente, basado en un principio, si querés, de economía circular. Todo nace del campo, de la tierra, nace del maíz que sembramos, que estamos sembrando ahora, por ejemplo, que pasa a ser alimento de las vacas, pasa a ser un producto de alta calidad biológica, como es la leche, como son los productos lácteos, cuyo subproducto es los desperdicios de la vaca, la bosta, que se la damos a un biodigestor, producimos energía, que a través de esa energía alimentamos los pueblos que están alrededor nuestro, que después ese desperdicio que sale del biodigestor vuelve al campo como biofertilizante, que a su vez alimenta después de vuelta ese maíz, que pasa a ser de vuelta el alimento de las vacas, y es un ciclo virtuoso del cual todos nos beneficiamos, desde la comunidad que recibe la luz, las 250 personas que trabajan con nosotros, que son todos de pequeños poblados rurales, el desarrollo zonal que eso significa, y obviamente el producto que llega a la góndola de la gente que vive en las grandes ciudades, que viene de un sistema de producción sustentable, que se retroalimenta permanentemente y que todos los días cosechamos esos beneficios, y eso es lo que llegamos, alimentos a partir de un recurso verde como es el maíz, que lo cultivamos de una forma sustentable con los biofertilizantes, con la mayor tecnología posible hoy en el mercado, con agricultura de precisión, con la cosecha controlada, cuando desparramamos los biofertilizantes están todos mapeados, por ejemplo. No estamos tirando biofertilizantes en los lugares donde no hace falta, solamente donde hace falta, dirigidos, tenemos herramientas para poderlo hacer de la mejor manera y la forma más sustentable incluso. Hoy estamos en el sur de la provincia de Santa Fe, en Cristófers, en una localidad de 400 habitantes, y de acá llegamos a todo el país, a través de los productos, a través de la energía que se sube a la red nacional, y obviamente desde un pequeño gran desarrollo local, llegamos a la mesa del consumidor también. Edi, ¿y cómo la agricultura de precisión está asistiendo a la eficiencia en cada uno de los lotes y a trazar el alimento que consume cada una de las vacas? Casi todas las labores que hacemos en el campo están todas con mapeos de satelital, y a través de eso superponemos esa información, tenemos capas que dicen, bueno, este maíz, este alimento salió de este lote, es la forma en que después llegamos hasta las vacas. Nosotros sabemos cada vaca qué es lo que come, de dónde lo come, bueno, ese tipo de información hoy está disponible para nosotros, y hay un montón de gente que está viendo eso todos los días, para poder hacer el mejor producto y la mejor agricultura, la mejor semilla, el mejor distanciamiento de plantas, el mejor biofertilizante que le llegue justamente a esa planta, en el mejor lugar del lote, en el mejor lugar del lote hay más plantas, en el lugar que menos tiene, por ahí tenemos algunas menos. Toda esa información todos los años la superponemos y la analizamos para poder hacerlo de la manera más económica posible, con el mejor retorno económico y además con la menor utilización de insumos. Esa es la eficiencia. Adecoagro piensa la producción de leche con una mentalidad industrial, sin dejar de lado el manejo de efluentes que sirven para producir biofertilizantes y electricidad. La producción de reservas es clave en un megatambo que pone en ordeñe 10.500 vacas por día en tres turnos. Son cuatro tambos en los que se ordeñan alrededor de 10.500 vacas hoy por hoy, con posibilidad de subir ese número. Hay mucha tecnología en ese litro de leche, hay mucho conocimiento aplicado, hay mucho valor biológico en ese alimento, o sea, nosotros partimos de un alimento como es el maíz, que si querés tiene un valor biológico, una proteína de una calidad muy limitada, una fibra no digestible, que lo transformamos en un alimento de alto valor biológico, una proteína animal de mucha calidad. Esa tecnología está y está puesta en cada cosa. Nosotros, por ejemplo, para esparcir el biofertilizante, esos aparatos tienen un piloto automático que, por ejemplo, se los sacamos al tractor que da de comer adentro del galpón, o sea, nada se pierde. Esa es un poco la idea, en estas economías circulares nada se pierde, todo tratamos de aprovecharlo. Y trabajan 250 personas directamente, o sea, de nómina directa nuestra, pero a su vez hay mucha gente que viene, proveedores, hay muchas tareas que nosotros delegamos en contratistas, que si yo sumo toda esa gente, es mucha más, siempre se dice que por cada empleo directo hay 4 o 5 que no lo son, bueno, eso habría que también agrandarlo, es mucho. Lo que es importante es que todo eso es trabajo en el interior, es un punto de desarrollo, un polo de desarrollo para toda esta zona, para todo el sur de Santa Fe. ¿Y cómo la utilización de los biofertilizantes se está mejorando, y pensando en las buenas prácticas agrícolas, la estructura del suelo en el largo plazo? Nosotros empezamos a usar los biofertilizantes desde el momento cero en que comenzamos con el tambo, o sea, en el año 2008 ya empezamos a esparcir los efluentes. Si vos querés, el gran producto del tambo es la leche, pero después a su vez producís un montón de efluentes, que tienen que ser distribuidos. Los lotes que empezamos desde el 2008, por ejemplo, en la aplicación de biofertilizantes, que empezamos en los lotes cercanos a los tambos, pasaron de, por ejemplo, 11 partes por millón de fósforo, hoy haya casi 100. Entonces, ese beneficio hoy lo estamos llevando a todo el campo. Por eso hoy, el esparcido de los biofertilizantes, que salen del biodigestor, vuelvo a recordar, salen del biodigestor incluso mejorados, porque les baja un poco el tenor de carbono y les sube la concentración de nutrientes. Los estamos desparramando de una forma, con seguimiento satelital, para que no se superpongan las pasadas, para que la aplicación sea lo más uniforme posible. Y eso estamos viendo, un aumento continuo de los nutrientes en el suelo. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que vamos pasando paulatinamente, casi que estamos ganando un punto de ppm por año, a pesar de producir maíz todos los años sobre el mismo campo. En este campo, hoy ya no se hace, por ejemplo, soja. Si bien cada maíz tiene una función diferente, hay maíces de cosecha, hay maíces de silo, entre cada maíz hay un cultivo de cobertura. No son los biofertilizantes solos los que hacen que el suelo se mantenga, sino que vaya mejorando, sino que es la rotación de todos los años maíz, unos de silo, otros no. Los cultivos de cobertura que sembramos entre cada uno de esos maíces, hay varias especies involucradas. Entonces, con ese manejo de biofertilizantes, cultivos de cobertura y una rotación que se mantiene, estamos viendo ahí sí valores de tenores de materia orgánica, que en el peor de los casos se mantienen y en varios casos ya estamos viendo algunos incrementos. Es notable la aparición de macrofauna, como lombrices, colópteros y todas las especies que uno ve. Cuando uno ve a su pequeño pocito, toda esa vida uno la empieza a ver. Y desde ADECO, ¿qué otros cultivos regionales se están produciendo e industrializando para ir del campo a la mesa? Bueno, el arroz es una industria muy importante para la empresa. Ya también cumple los 18 años igual, que llega también a la mesa de todos los argentinos, con molino sala. Ahora también tenemos el maní, el girasol confitero, también estamos haciendo arvejas. O sea, son varios los productos que hoy en día estamos pensando para poder llegar directamente. Nolan destaca la importancia de trabajar en equipo, innovando en cada eslabón productivo para obtener calidad y diferenciales productivos. En ADECO, la sustentabilidad del sistema es fundamental. Nacer y morir en un lugar es una fuente de felicidad. Bueno, creo que poder hacer lo que a uno le gusta, en el lugar donde uno nació y vive, y con tu gente, y tener algo que te genere orgullo, como es esto, digamos, ver la mejor forma de producir al lado de tu casa, al lado de donde vos vivís, que las cosas no solo salgan bien, sino que se mejoren día a día, con innovación, con ganas de hacerla mejor siempre, es algo que nos llena de orgullo, y eso es algo que, obviamente, por ese mismo orgullo nos gusta contar. O sea, innovar, mejorar, con honestidad, y que todo el mundo te lo reconozca, la gente que trabaja con nosotros, que quiera trabajar con nosotros, es un orgullo también, y que todos casi te lo agradezcan, de alguna manera, cuando vos sacás un producto a la calle, de Christopher Semparalmusto, por ejemplo, es algo notable. La verdad que nos gusta mostrarlo, justamente porque nos sentimos orgullosos de hacerlo, con innovación siempre.